Más detallada, llega el Zoom político de Brenda Struminger. Vamos al grano, ¿dolariza o no dolariza este hombre? Bueno, no sabemos muy bien que, no, bueno, ellos dicen que sí, que definitivamente van a dolarizar, pero no termina de quedar claro, como hablábamos recién en la entrevista con Abuel Sotelo, cuál es efectivamente el plan que van a terminar tomando, y la verdad es que hay diferencias entre los distintos planes, acá ninguno de nosotros está especializado en economía, pero sí hubo un llamado de atención de parte de un grupo de economistas, de un grupo en RON, en realidad fue un conglomerado de economistas de distintos. Había de todo. Claro, esa es la clave, tenés ortodoxos, heterodoxos, mesodoxos, digo, es una palabra que inventé, viene de Mesopotamia, no, es para... ¿Existe o no? No, es para expresar que hay mucha variedad ideológica al interior de este grupo. Hay algo que se llama mesoeconomía, que es un término que no se conoce mucho. Sí, estaba pensando en mesoterapia también. Yo conozco mesoeconomía, algún día podemos llamarlo. Sí, bueno, la mesopotamia, etc. Bueno, Milei les contestó, les dijo que eran todos unos fracasados, o sea, que estaban en completo desacuerdo con todos, y que además eran un poco inteligentes, que no les ha habido bien. Además agregó en distintos referentes... Una cita bíblica. Sí, los macabeos. Dijo, no él mismo, pero otros referentes en Twitter, que estos eran unos ensobrados, ¿no? Que viven del establishment y que por eso no quieren terminar con el sistema tal cual está planteado hoy. Declaraciones también de Domingo Cavallo, el exministro admirado por Milei, que dijo que Milei se equivoca al intentar explicar qué es lo que va a hacer. Que él debería básicamente decir a grandes rasgos qué es lo que va a hacer, y después ir y concretarlo cuando tenga los votos. Una mirada que a mí me parece bastante polémica desde el punto de vista de que mientras más éxito tenés, más explicaciones tenés que dar, más gente del espacio tiene que salir a explicar qué es lo que van a hacer. Y por esto estas dudas sobre qué tipo de plan de dolarización van a aplicar, para mí son absolutamente válidas y, digamos, tienen cinco planes, no lo tienen todavía decidido, ¿por qué no lo tienen todavía decidido? Y sí lo van a decir. ¿Son cinco los planes por ahora? Eso es lo que dijo Sotero. Sotero lo acaba de decir en vivo con nosotros. Cinco planes. No es una manera de decir. No es una manera de decir que tienen cinco planes. Es cierto que lo había dicho Milei, la cosa es que a medida que pasa el tiempo no parecen ponerse de acuerdo sobre cuál es el plan y exhiben sus diferencias públicamente. Como bien dijimos, Carlos Rodríguez, asesor, también ex viceministro de Carlos Menem, asesor económico de Milei, dijo que tenía sus diferencias con Emilio Ocampo sobre exactamente cómo se iba a llevar a cabo... ¿Emilio Ocampo quién es? Emilio Ocampo es otro de los asesores estrella de Milei, que también formó parte de la política económica de Cavallo en la primera parte de los 90. Digo, Domingo Cavallo en realidad dio una entrevista donde habló también de los errores económicos de Patricia Woodridge, pero bueno, dado que esta columna en este momento está siendo sobre este tema, vamos a enfocarnos en esa parte. No sabemos muy bien cuál va a ser el plan de dolarización de Milei, parece que hay diferencias en ese grupo, y por lo pronto no están teniendo la credibilidad en el establishment económico, lo cual parecería lógico con esta carta de un grupo de intelectuales barra economistas, economistas de alto prestigio, que salieron a marcar fuertemente la locura que representaría esta idea de dolarizar la economía, sea de la forma en que sea. Y por otro lado, otro grupo de intelectuales no economistas, de las más variadas índoles, que ya han sacado, no este grupo en particular, porque viste que van variando, han sacado también un comunicado donde salieron a marcar sus diferencias, en particular con el sentido democrático de Milei, o más específicamente antidemocrático, personalidades también de variada extracción, desde Beatriz Sarlo hasta Fernández Mejide, Roberto Gargarela, Alejandro Katz, Camila Perochena, Marisela Svampa, digo, historiadores, periodistas, sociólogos, de distintas índoles y de distintas extracciones sociales, también marcando en particular el tema de la perspectiva sobre los derechos humanos de Victoria Villaruel, la candidata a vicepresidenta de Milei. Todos de la casta, digamos. Todos de la casta, por supuesto, porque en realidad somos todos, somos todos castas excepto cinco, cinco, ¿cómo se dice? En la religión, iluminados, iluminados que no lo son. Ellos hacen una diferencia en la libertad de avanza entre lo que es la casta, y tenemos que explicarlo mejor, porque la casta en realidad no son todos los políticos, sino son aquellos que viven del Estado, pero me parece que lo amoldan, ¿me criticás? Tú, casta, estás conmigo, no sos casta. ¿Podés provenir del Estado? No, yo digo que vos sos casta, vos no sos casta, y tú, ahí entraste. Te quiero preguntar algo, porque yo sé que estás, o en este momento estás, te diría, viendo a tres dirigentes de la libertad de avanza por día, porque te estás juntando con todo el mundo, ¿no? Sí, estoy tratando de conseguir información al respecto. Perfecto, bien, ya sé que estás muy metida en ese mundo. Cuando hay diferencias, ahí adentro, entre todos esos dirigentes que, digamos, todos no son de la casta, así que muchos son nuevos, algunos no tan nuevos, ¿cómo se van resolviendo esas diferencias? No hay mucha, me parece, primero que son una fuerza joven, vienen desde, como fuerza política desde 2021, desde entonces hubo... O ven la fuerza política, no sé si los dirigentes. No, 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 los dirigentes, ya que no, hubo varios problemas a lo largo de los últimos dos años, algunas denuncias que después terminaron quedando en la nada, por lo menos eso dicen ellos. ¿Te acordás del tema de la compra de candidatos? Cuando Maslatón dejó la fuerza política y dijo que Milet era un desquiciado, que la hermana también, que tenían pésimos modos y cuestiones que... Bueno, yo por lo que vi, cuando hay una diferencia, ya siendo aún una fuerza realmente muy joven, explotó, explotó y se terminaron yendo, en el caso de Maslatón, se terminó yendo por completo de la fuerza y estaba muy cerca, en ideas estaban muy cerca y terminó yéndose por completo. Así que me parece que hay bastante, o puede llegar a haber chispa, digamos, como siendo una fuerza joven no es lo mismo que cuando ya están en el gobierno y la interna es como mucho más grave. Hay algunas diferencias ahí que se van intentando saldar, pero que por supuesto están, algunas de estas se vieron públicamente. El que no está de acuerdo con el líder se va. ¿Sería algo así? Por ahora es difícil sacar conclusiones de cómo es la dinámica hoy. La verdad que tu pregunta es como demasiado, no sé, me parece que sacar conclusiones sobre cómo funciona la fuerza, que si está en desacuerdo se va, para eso, digo... Falta. Claro, me parece que falta que se consoliden y en caso de que lleguen al gobierno veremos qué es lo que termina pasando. No sé exactamente si le han planteado diferencias, si se tuvieron que ir, no sabría decirte si es exactamente así. La que nunca va a plantear diferencias, o porque es el riñón del mileísmo, es Karina Milei. Y el fin de semana escribiste sobre el posible rol de Karina Milei. El posible rol de Karina Milei, sí, lo decimos rapidito, porque nos estamos yendo a la siguiente instancia. Probablemente decían en su entorno que va a ser la secretaria general de la presidencia. ¿Te acordás que Milei había dicho que ella iba a ser su primera dama? Sí. Es medio burlona la expresión, porque era como diciendo, bueno, no me gusta el rol de primera dama, ¿quién va a ser tu primera dama? Mi hermana. Es raro, porque ahí obviamente asociás, bueno, incesto, porque la primera dama es la esposa, entonces, ¿por qué? Y todo este fantasma de que son tan cercanos y tan dependientes uno del otro, que por ahí hay algo ahí que es medio extraño. Bueno, él ya está en pareja, supuestamente muy enamorado, según dice, de Fátima Flores, y Karina Milei, aparentemente, a priori, porque todo esto puede cambiar una vez que lleguen al poder, pero lo que van diciendo ahora, las pistas que van dando sobre cómo se imaginan un esquema gubernamental, sería la secretaria general de la presidencia, que es básicamente, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, es Julio Vitovelo, es alguien muy cercano al presidente, que está en un despacho muy cercano, en el mismo piso, en la Casa Rosada, en el primer piso, que se ocupa de todas las cuestiones protocolares, administrativas, de hacer sus mensajes, sus discursos, pero sus atribuciones pueden crecer a otros, digamos, extenderse a muchísimos otros niveles, reuniones políticas, organizarle un viaje, acompañarlo en el viaje, es como puede hacer de lo que sea, básicamente el secretario general de la presidencia, básicamente es como su secretario en todo, pero a nivel político, no en cuestiones tan administrativas. La última, ¿hay un rol para Kikuchi? Kikuchi no, dicen que va a quedar, que va a ir al Senado, que no va a ir al Ejecutivo, es cierto que Kikuchi, repitámoslo ante la audiencia, es uno de los principales asesores, estratega de Milley, que está trabajando muy cerca de Karina Milley, que le ayudó a armar las listas, y que probablemente se quede en el Senado y no vaya al Ejecutivo, eso es lo que dicen por ahora.